Música 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 Yo no soy de aquí, yo soy de mañana Yo no soy de aquí, yo soy de mañana Soy el presidente de los patalanas Soy el presidente de los patalanas Música Cuando yo me muera No hay que dejar Cuando yo me muera No hay que dejar Que traga el puta Si quiere traer Que traga el puta Si quiere traer Música Yo no soy de aquí, yo soy de aquí Yo no soy... Si quiere traer Cuando yo me muera No hay que dejar No hay que dejar Alguien a la luna, en el avalanche, alas la luna, en el mar, en el mar. Alguien a la luna, 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 en el mar.